Bueno amigos de Crítica de Medios, bienvenidos otra vez a un super reportaje especial del underground del mundo. Estamos todavía en Berlín en verano y esta es una tienda, allá hay cervezas por ejemplo, pero acá es una tienda de video, entonces donde uno alquila video y donde me parece que es un clásico de los medios, entonces vean, por ejemplo, se alquila lo que es el DVD, solo para mayores de 18 años, pero no es contenido erótico, es solamente lo típico de una tienda de video muy estilo, vean, Blue Disk, lo que se usaba hace años, lo que pasa es que la ley aquí en Alemania prohíbe descargar películas de internet, entonces como que la gente sigue alquilando, me parece sensacional, es como un Netflix en físico, entonces sigamos dándonos la vuelta, la tienda, la gaseosa y este es un reportaje super especial, voy a hacer otra toma y ya, me despido por ahora, pongan todos los likes y todo y chusy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!